Y vamos a cambiar completamente información, más de 2000 porciones se entregaron de Paila Marina, la más grande de Chile. Este es el 17º año en el que el balneario de Bucalemu se roba las miradas de turistas con sus tradicionales fondas, juegos criollos y su ya clásica Paila. Para ellos es una fórmula que nunca falla. El aire costero en la región de O'Higgins, un reparador descanso. Y ya va saliendo la Paila, la que empezamos a probar. En Bucalemu, señores, la tierra de Paredones, de leyendas y tradiciones. Le esperamos en la gran Paila Marina. ¡Viva Chile! ¡Viva Paredones! Fuerte y claro con esta Paila Cantó, don Fernando con esta rutina da la bienvenida a la Paila Marina. Con esta Paila Marina gigante salvamos el Chile entero. De eso se trata, mariscos, vapor y buenos olores. En su 17º versión así conquista la que es conocida como la Paila Marina más grande del país. Con toda la delicia de nuestras costas, desde el balneario de Bucalemu los platos, las risas y los festejos abundan. Mira, recién fui en el primer anticucho. Así que estamos haciendo fila para la Paila, así que yo espero que... seguir comiendo. Ahora la voy a probar, no sé cómo estará. Debe estar rica, se ve rica, se ve abundante. Abundante como tiene que ser, llena de mariscos, entre choritos, congrios, machas, pescado y cuánto ingrediente tenga, una buena Paila nunca deja de sorprender. Con reconocidos atributos como ser un buen estimulante o fiel remedio para la resaca, es uno de los platos tradicionales más importantes de Chile. Que venga acá a Bucalemu, sexta región, a disfrutar de esta Paila Marina más grande de Chile. Una Paila Marina de más de mil porciones que trae los más exquisitos mariscos y pescados de acá de la Caleta de Pescadores de Bucalemu, en la región de O'Higgins. Una tradición que hace 17 años conquista el balneario de Bucalemu, frente a la Caleta de Pescadores. Entre turistas extranjeros y chilenos, nadie quiere perderse esta gigantesca Paila Marina. Muy bonito, sigan haciéndolo, vale la pena venir. Súper rica. Y este sector no lo conocíamos, así que andamos conociendo y relajándonos. Sí, no, muy bien, todo muy bien, muy rico. El infaltable zapateo y las patitas de hueca van de la mano de la música de grupos en vivo que acompañaron la fonda, entre ellas la de la actriz Sigrid Alegría, que incluso se tomó el tiempo de dejar de lado el micrófono para bailar con el encanto huequero. Y aunque siempre hay algunos más precavidos... No, hay que mantener la dieta. Nunca fácil escapar de los sabores de nuestras costas. Y esta Paila Marina es una difícil tarea, que todos los años resalta los productos más deliciosos de nuestra costa, en esta tradicional Paila Marina gigante. En la sequía, la quinta región ya desata una guerra por el agua. El gobierno cursó 20...